Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La Oficina Nacional de Metrología UNAMED informó que las lluvias provocadas por la incidencia de una onda tropical inalaguada en territorio nacional comenzarán a reducirse a partir de este lunes. Asistente de pronóstico de la UNAMED, Karina Soto, indicó que en ese sentido la onda tropical empezará a salir del país este sábado, dejando humedad. Agrega que empezará una reducción gradual desde el domingo a la tarde. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.